El proceso de hoy será la limpieza de tapizado, ya puede ser sillón, bastidor de puerta o cualquier cosa. Bueno, así queda cuando está limpio y así era como estaba realmente este también, no sé si tengo alguna imagen para ponerla como estaban los dos, así que este ya lo dejamos de lado y lo primero sería empezar a desmontar las partes del plástico. Bueno, una vez lo teníamos aquí, el producto que yo utilizo es este, lo venden en el Mercadona, creo que no llega a dos euros o no llega a tres euros, por ahí es, no estoy seguro de mí. Y le llamo primero a estas piezas, da igual que no sean de tela, simplemente no las va a dañar. Y luego le llamo a este, a abundar también. Una vez rociado con el producto, nos indica que tenemos que esperar cinco minutos para seguir con el proceso y que vaya despegando lo que tiene adherido a la tela. Bueno, luego de cinco minutos, este es el resultado, no está completamente limpia, porque ahora hace falta estregarla, con un estropajo, un cepillito, una esponja, lo que tengas a mano. Después de un rato estregando ya lavamos las piezas, las piezas se quedaron bastante bien ya de nuevo, se quedaron muy nuevas. Y lo que ahora vamos a hacer es lavarlo con abundante agua, porque no hace falta estar pasando una esponja con abundante agua, porque no es como un techo de cartón o un tapizado, esto es plástico. Entonces no tenemos problemas meterlo debajo del agua, si fuese un techo o algo así habría que estar pasando un paño bastante húmedo hasta retirar la espuma, porque ahora aunque no tenga espuma y esto esté limpio, aunque no se vea, le da... Y le empieza a salir la espuma, entonces deberíamos de estar pasando una esponja para retirar toda esta espuma, pero como no es el caso que es plástico, pues no tenemos inconveniente meterlo debajo del fregadero. Volvemos a repetir el proceso, que vemos que nos quedaron zonas donde a lo mejor no hicimos tanto hincapié, para... se nota ya bastante la diferencia como estaba, pero volvemos a repetir el proceso, echamos el producto y lo dejamos 5 minutos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí lo tenemos ya, aún está mojado, está soltando agua todavía y tiene gotas, pero bueno, el momento en que aquel se limpió, se quedó en este color gris oscuro al estar húmedo, cuando ya una vez que se seca se queda de este color, pero como vemos ya las manchas se han eliminado, está completamente limpio para como ha estado, y también las piecitas que tenía puestas, se quedaron también limpias. Nada, espero que sirva de ayuda, sirve tanto para sillones como para tellos, como para cualquier cosa del coche. Lo que el método, en vez de meterlo debajo del grifo, cogemos una esponja bastante húmeda y empezamos a retirar lo que es la espuma. Limpiamos en un balde con agua limpia, vamos retirando espuma, retirando, retirando, hasta en el momento en que ya nos deje de soltar espuma el producto, y secaríamos con un cualquier cosa, un paño, una microfibra, lo que sea, dejar las puertas abiertas del coche para que no quede el olor a la humedad y se seque mucho más rápido. Pues nada, espero que haya servido de ayuda y darle like y suscribirse.